Bueno, estamos con el doctor Patricio Jacobela, vamos a hablar de algo que tiene que ver con las consecuencias de tomar malas decisiones, porque puntualmente la pirotecnia, especialmente en esta época, pareciera ser que está relacionado con lo festivo, con el divertimento y en realidad muchas veces no lo es y no lo es tanto y después padecemos los efectos que esto ocasiona. Uno de ellos, más allá de las lesiones oculares, que también forman parte de este cuadro, son justamente las quemaduras de piel por no controlar adecuadamente las cosas, porque efectivamente los niños empiezan a manipular estos elementos sin el control de los adultos, aunque por más de que los adultos controlen no deberían ni siquiera de estar cerca. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, es cierto. En primer lugar, habría que hablar de las condiciones de seguridad, que los elementos de pirotecnia estén fabricados de acuerdo a ciertas normas de seguridad, habida cuenta que el tiempo entre que uno enciende una mecha y el dispositivo explota, puede ser variable si no está controlado. En segundo lugar... No lo podemos calcular. No se puede calcular. No se puede calcular. En segundo lugar, mucha gente cree que sabe y no sabe hacer la manipulación correcta de estos elementos de pirotecnia que pueden ser de muy buena calidad o de fabricación casera. Y a veces entonces, al no saber, no solamente encender una mecha, sino similar a un fósforo, rozar contra una superficie rugosa para que esto encienda y luego cuánto tiempo se la puede tirar. Totalmente. Y eso hace que a veces la explosión se produzca cuando uno todavía está en cercanías de ese artefacto encendido y produce, como usted bien dijo, problemas oculares y problemas de quemaduras en la piel. Y además también por otros orificios, como el orificio nasal y la boca, pueden penetrar partículas dando trastornos graves en las mucosas, no solamente en la piel. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la famosa purpurina, de este caso de este chiquito que había inhalado purpurina y que esto le había cocinado la muerte? Bueno, entiendo que el doctor se está refiriendo a que efectivamente parte de estas partículas, que son muy pequeñas, pueden ser inhaladas y provocar lesiones. Exactamente. Y se da también en algunos artefactos que tiran llamas de colores, también despiden gases. Y esos gases pueden ser inhalados y producir intoxicaciones desde el punto de vista respiratorio o por ingreso a través de las vías respiratorias. O sea, ¿cuál es el propósito? La verdad es que escuchando todo esto dice uno, ¿para qué someterse a esta distancia? Es lindísimo, pero definitivamente si los riesgos y uno pudiera recordar todo esto permanentemente frente a la decisión de comprar o no, o de pretender poner pirotecnia cuando estamos en familia o estamos queriendo celebrar algo, bueno, la verdad lo evaluaría dos veces. Hay que evaluarlo dos veces porque a veces también cuando se lanzan tipo cañitas voladoras no se cuenta con la base adecuada para que salga con una dirección determinada. Exacto. Y eso cae además en ese encendido, no solo pudiendo caer sobre un tanque de combustible o sobre alguna persona, sobre todo produciendo las quemaduras. Uno no sabe qué es lo que hay al costado, ni que hablar si el vecino tiene un tanque tal cual o un bidón con nafta o lo que fuera que pudiera ser un espacio donde explota al contacto de la llama o de la mecha. Esa es la palabra, la explosión. No solo la quemadura por contacto, por calor, sino la explosión que puede además de quemar la piel permitir el impacto debajo de la piel de ciertas sustancias semisólidas que se van con la misma onda expansiva. Y a veces hay que tener cuidado porque salen a veces elementos sólidos que envuelven a ese artefacto de pirotecnia con una velocidad muy alta y eso puede impactar también en la piel produciendo lesiones, no solo en los ojos, sino también perforar la piel y hasta llegar a penetrar, a veces han llegado a penetrar en tórax con las consecuencias sinceramente muy pero muy molestas y muy graves. A ver, ahora sí nos vamos a focalizar teniendo todo esto en cuenta, que no es para nada sencillo, cómo hacer, cuáles son primero los primeros auxilios frente a la posible quemadura de piel que pueda ocasionar este tipo de cosas y después básicamente también profundizar este concepto, entender que el órgano de la piel es un órgano muy delicado que requiere de una recuperación muy lenta y muy dolorosa, por eso también tenerlo en cuenta también es importante para poder decidir efectivamente ¿quiero asumir estos riesgos o definitivamente no los quiero asumir? De acuerdo. En primer lugar, si aparecen las quemaduras, se pueden clasificar fácilmente en superficiales, intermedias y profundas. Para hacerlo más fácil, superficiales y profundas. La superficial es aquella que quema las capas, como bien dice su definición, más superficiales de la piel. Eso va a producir un ardor, una ampolla y en general son de tratamiento local y se puede restituir la piel totalmente. El problema son las profundas, que es cuando se queman las capas, justamente profundas, no hay capacidad de regeneración propia y eso merece un tratamiento con un injerto de piel del propio paciente. A ver doctor, muchas veces nosotros suponemos que estamos frente a una lesión superficial y en realidad no está superficial. Y no es así. De verdad lo digo, a mí me ha pasado de quemarme con una estufa, pensando que se me había enrojecido la piel simplemente y que esto era una quemadura superficial, poner la mano bajo el agua fría y efectivamente al cabo de 24 horas, 48 horas, darme cuenta de la lesión porque esa quemadura se había seguido quemando internamente y yo no lo había notado. Sí, es así. Que de hecho tengo la cicatriz acá, es una realidad. Lo que conviene hacer siempre es ir a un centro asistencial, hospitalario, están muy preparados, también privado, para que el médico de guardia, si es especialista en cirugía plástica y quemaduras, mejor, determine el grado de profundidad de una quemadura y el grado de extensión. Claro. Porque de acuerdo al grado de extensión también puede haber alteraciones de todo el organismo que requieran una internación. El médico ahí determinará... Por la posibilidad de infección, por ejemplo. Si es una quemadura superficial de poca extensión que puede ser tratada con métodos locales y puede volver a su domicilio o a veces es necesaria la internación por la profundidad y por la extensión de la misma. Es conveniente, está muy bien lo que usted decía de lavarse con agua, lo que no conviene hacer es poner hielo porque a veces... Vamos, repasamos punto por punto, yo decimos las cosas que hacemos mal en general para que usted nos la corrija. Siempre pensamos que hay que poner hielo, que hay que taparlo, que hay que sacar la ropa, en fin. ¿Qué es lo que hay que hacer puntualmente? ¿Cuál es el primer auxilio para atender a la persona que tiene esto? El primer auxilio es, si la ropa está quemada, quitarle la ropa. Perfecto. Se puede lavar con agua, se puede envolver con un paño que se llama un pañuelo blanco e inmediatamente acudir al hospital. No se sabe qué tipo de quemadura es. Y hay otro tipo de quemaduras también que permanecen, como usted bien dijo, permanecen porque el producto, además del calor, ha permanecido en la piel y puede seguir penetrando. Que esto puede ser en función de lo que decía de la pirotecnia. Claro, por eso es necesario que siempre se acuda a un servicio especializado, un servicio de guardia. Están muy preparados en esta época habitualmente ciertos centros como hospital del quemado, hospitales también de ojos, pero en general todas las guardias están preparadas porque se sabe qué ha pasado. Por suerte, el año anterior ha habido una disminución de lesiones por pirotecnia, probablemente por una campaña de concientización. Me parece muy bien y si esto sirve para que haya menos heridos este año, mejor que mejor. Obvio, obvio. Pero siempre hay que recurrir al médico y no emplear medidas caseras como pasta dental, A eso iba, la pasta dental, sí, que son cosas que uno escucha o ha escuchado y puede poner realmente en un mayor riesgo o puede empeorar la quemadura, ¿no? Puede empeorar la quemadura, puede producir una quemadura química, puede profundizar la quemadura y por qué no también, si no estaba infectada, producir una infección. Bueno, esto lo de la infección también es un capítulo aparte porque la piel, bueno, lamentablemente está muy expuesta, con lo cual si nosotros tenemos una lesión que puede ser de envergadura o de cierta profundidad, nos puede poner en riesgo. Digo, para el cuidado que por ahí vos fuiste una guardia, te hicieron una curación, no le prestaste del todo atención después, no continuaste con estas curaciones que te indicaron y esto puede volverse un foco de peligro. Bueno, es cierto eso, hay que seguir estrictamente las indicaciones, es aconsejable también que el médico dé las indicaciones por escrito, a veces nos olvidamos de lo que nos dicen y que esas indicaciones hayan sido correctamente interpretadas. A veces hablamos... Que se entienda, que la persona haya entendido lo que quisimos decirle. Que haya entendido, a veces los colegas escriben, creo que me hago la excepción porque considero escribir con buena letra, que se escriba con buena letra y estar seguros que ha sido interpretada correctamente esa indicación que le hemos dado. Y que después que sigan también, si le dicen, vuelva la semana siguiente para control, y dice, ah no, yo ya me siento bien, es el médico el que va a decir si eso ha evolucionado correctamente o no. Y a veces puede producirse una infección y uno cree que no la tiene y esa infección puede también extenderse a otras partes del cuerpo. Perfecto. Que la persona pueda entender y nosotros, digo, los que no somos médicos, podamos también llevar conciencia sobre la importancia que tienen estas curaciones y estos cuidados en el tiempo, ¿no? Que no da lo mismo, ni que hablar después de la protección solar para poder cubrir todas esas lesiones que quedaron una piel más sensible. Por supuesto, la protección solar es fundamental, primero, en quien no se ha quemado. Obvio. Para prevenir también los tumores de piel. Y sobre todo, quien se ha quemado puede tener también una mancha, o sea, que le haya quedado pigmentado como consecuencia de la hiperirritación. Entonces es conveniente que se cuide. En general, que se quema del sol, ¿no? En la playa, ¿qué ha pasado? La quemadura superficial. Sí, por supuesto. Después, por un tiempo, temen hasta que los toquen. Pero cuando aparece una quemadura menos extensa, pasa que, bueno, no nos cuidamos, terminamos, deja de doler, y entonces también ahí hay que cuidarse de la exposición al sol con una pantalla solar adecuada. Muy bien, gracias, doctor. Gracias. Hacemos la última pausa. Ya estamos de vuelta. Gracias.